Estos son los caminos de tierra cercanos a la comunidad de Berriozábal en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc, Zacatecas, hasta donde este viernes por la mañana se movilizaron distintos elementos de seguridad, tales como el ejército quienes realizaban rondines después de que alrededor de las 8 de la mañana se suscitara aparentemente un enfrentamiento entre grupos delictivos antagónicos. Sobre la carretera que comunica a la comunidad de Berriozábal con la de Piedra Gorda, al menos tres unidades de la policía estatal también realizaban algunos rondines para vigilar la zona. Ya a unos tres kilómetros de distancia en el centro de esta comunidad, también una unidad de la policía ministerial se mantenía a las afueras de la iglesia del pueblo en espera de una orden, mientras tanto esos pobladores se mantenían algo alejados de lo sucedido. Hasta ahorita que salgo, yo voy para mi casa y veo los carros que están parados, nomás por el avión que andaba ahí dando vueltas. Según información de seguridad pública de la entidad, el enfrentamiento entre los grupos antagónicos habría obligado a algunos de los involucrados a dejar sus armas en el sitio y además habría dejado a personas lesionadas e inclusive sin vida. Sin embargo, esto último no ha sido confirmado por la Procuraduría. Con imágenes de Pablo Briseño, Alejandro Godina, Azteca Noticias.